Ya despertaste en casa por mucho tiempo, ahora es justo que despiertes en el Caribe Mexicano. Despierta en Gran Costa Maya, donde los paisajes van en siete colores, con una vida submarina impactante y una bahía que deja sin aliento a cualquiera. Si ya dormiste en casa, despierta en el Caribe Mexicano. Lo mejor de dos mundos.